Y amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar porque por fin el Partido Popular y Vox pues empiezan a hacer políticas con sentido común. Lo hemos dicho durante toda la semana. Qué espectáculo más dantesco que luego hablaremos de la tan María Guardiola y de sus compinches y de sus pandas que se creían, estos se creían directamente, que estaban ahí en su pueblo y porque decir en su pueblo que son muy modernos, pues esto iba a apoyar al centro derecha, no, no, María. O sea, que tú no eres moderna, que a ti lo que te falta, mucho, mucho, mucha mili para estar en política, pero de moderna, nada. Le voy a leer la siguiente noticia, dice, Feijoy y Abascal viran la estrategia del 23J, alarmados por las encuestas en pleno choque entre el Partido Popular y Vox. PP y Vox rebajan el tono para centrarse en criticar a Pedro Sánchez. Pues para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero Asís Timerman. Buenas noches, don Asís, ¿cómo está usted? Más queridos vosotros, buenas noches, ¿cómo estás? Así es, por fin el Partido Popular y Vox empiezan a hacer las cosas como Dios mandan, dejan de dar espectáculos dantescos en los medios de comunicación, dejan de dar dinamita a la izquierda que estaba totalmente hundida y parece que ya en Extremadura se empieza a negociar, en Aragón ya hay previo acuerdo, también en las Islas Baleares, en Valencia, en Murcia todavía se están peleando, pero aún así esto ya tiene otro ambiente, ¿no? Sí, yo creo que se ha tratado desde el principio de adaptar la táctica al objetivo buscado, de adaptar la táctica a la estrategia. Entonces, ¿cuál era el objetivo buscado en Extremadura? Bueno, ahora, gobernar con Vox, o sea, quiero decir, contar con el voto de Vox como requisito para gobernar, pues la táctica no lo hacía posible, lo hizo imposible, ¿no? Quiero decir, si tú insultas, ofendes gravemente, demonizas, como se dice ahora, tanto a quien tiene que votar a favor, pues te estás impidiendo por todos los medios el voto. Bueno, el objetivo en realidad era sacrificar de alguna manera Extremadura de cara a las generales, pues aquí surge la noticia que estás comentando. Te has caído con todo el equipo, es decir, lo que estás consiguiendo es exactamente lo contrario. Y bueno, menos mal que se han dado cuenta, menos mal que han rectificado. Y es verdad que llevan, como decía hoy el diario ABC, es verdad que llevan perdidos 15 días de precampaña, ¿no? Es decir, y un daño que yo creo en gran parte, no sé si estás de acuerdo, creo que es en parte imposible reparar. Porque tú mismo, Partido Popular, en la boca de la grandísima profesional de la política, María Guardiola, tú eres quien ha demonizado, y es la última vez que utilizó el palabra, a Vox.